Necesita plata, vaya a la mejor compraventa del mundo, almacén y compraventa Nápoles, donde lo atienden como a un rey. Pregunte por Mar Anthony, para que lo atiendan como a un verdadero rey. En este baile de aquí, usted no se vara por plata, vaya al almacén y compraventa Nápoles, lo atienden como a un príncipe. Felicitaciones en estos primeros 25 años. Mar Anthony, un abrazo. Gracias por ver el video.